Primero, Leo pensaba en viajar con un camión a la frontera y de ahí conseguir a un agente de anual que sé que es muy difícil. El cliente tenía a alguien que lo iba a ayudar en la frontera, pero al final de cuentas dedujo que le costaba menos con nosotros. Mi esposo encontró en el, no sé si Facebook o en el Internet, este lugar. Nos pareció razonable que ustedes fueron y envolvieron todo y de lo contrario nosotros hubiéramos tenido que haber envuelto todo lo de las recámaras y refrigerador y electrodomésticos. Les agradezco con todo el alma. Como ya vieron, mi esposo y yo somos gente mayor y no podemos cargar. ¿Te recomendaría? Con gusto. ¿Sí? Con gusto, con gusto. Yo pienso que el servicio de ustedes es bueno. Yo pienso que el servicio de ustedes es bueno. Llama a nuestros teléfonos que están en la pantalla o visita en dialoexpress.com. Gracias.